Hermanos y hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy, miércoles 25 de enero, celebramos la fiesta de la conversión de Pablo. Realmente tiene razón, nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica, de proclamar la conversión, declarar la conversión de este gran hombre de Dios como una fiesta. Porque realmente fue un ser elegido por Dios para dar un salto cualitativo en el devenir histórico del pueblo de Dios. Dar un salto cualitativo. ¿En qué sentido? En que fue elegido por Dios para universalizar, universalizar la salvación de Dios. Ya Cristo lo había anunciado, la salvación para todos y todas. Pero costó mucho, ¿verdad?, a los doce apóstoles y al cristianismo, que nace en Jerusalén, en Palestina, abrirse a la universalidad, abrirse al mundo de los gentiles, abrirse al mundo de los no judíos. Y es Pablo precisamente quien escribe que Dios quiere la salvación, la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad. Esa fue la misión de Pablo, universalizar el proyecto histórico de Dios que comienza en Jerusalén, su pueblo elegido. Pero, hermanos, hermanas, hermanas, esa fue la misión, pero hay que ver a Pablo por dentro. Después de la conversión, este hombre santo, este hombre apasionado por Cristo, este hombre enamorado realmente de Jesús, Él es quien dice, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Él es quien dice, para mí todo es pérdida, todo es basura, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Él es quien dice, y conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo, un hombre sumamente profundo, un teólogo de vuelo místico, un hombre que se sumergió en el misterio de Dios, hoy celebramos su conversión. Y que la conversión de Pablo nos inspire a vivir el proceso de nuestra propia conversión. El fin de la conversión, hermanos y hermanas, es la santidad. Debemos ir muriendo permanentemente al hombre viejo. Este concepto tan hermoso que Pablo teologizó, el hombre nuevo, que es posible que lo haya escuchado, ¿verdad?, de los predicadores, cuando Juan habla, o Juan nos da ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. O bien, si Pablo no lo escuchó del labio de los predicadores, en el tiempo de Jesús, él mismo lo vive. Él es un hombre nuevo. Y quien ha hecho de él un hombre nuevo es el encuentro con Jesús en su camino a Damasco. Repito, hermanos y hermanas, que la conversión de Pablo inspire en nuestra conversión. Nos hemos convertido del pecado a la gracia para mantenernos en ese estado de gracia y alcanzar la plenitud del hombre nuevo que tiene como paradigma el nuevo Adán, que es Jesús. Pablo, el hombre apasionado por Cristo. Pablo, el hombre apasionado por la iglesia. Pablo, el hombre apasionado por el Evangelio. Pablo, el hombre apasionado por el reino de Dios. Pablo, que tenía una esperanza tan, tan cierta que tocaba la eternidad con las palmas de sus manos. El gran Pablo. Hoy celebramos su conversión, convertirse, abandonar un camino, abandonar un camino y tomar otro. Y en el hecho de la conversión de Pablo, él iba camino hacia Damasco para hacer daño a los demás, para perseguir, para apresar, para matar, como él participó en la muerte de Esteban. Pero Pablo abandona ese camino. La luz le sale, una belleza realmente, la conversión de Pablo. La luz le sale al encuentro e ilumina a un hombre que está en tiniebla. La luz de Dios sale al encuentro de un hombre que está en tiniebla. Y Pablo se dejó encontrar y cambió el curso de su vida. Esta es la conversión, es cambiar el curso de nuestras vidas y orientarnos debidamente a Dios. Pablo, intercede por nosotros, ayúdanos a mantenernos en la luz, en la verdad, en la paz, en el amor y que nuestra conversión llegue hasta donde tú llegaste, a la santidad, a configurarte plenamente con Cristo en el cumplimiento de la voluntad del Padre y a decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Bien, hermanos, hermanas, seguimos comentando esta oración bellísima de San Juan, capítulo 17, la oración bellísima de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Hoy comentamos el verso 22. yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros, para que sean como nosotros, para que sean con nosotros, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo, nuevamente, hermanos, hermanas, Jesús tiene en su corazón de Dios y en su corazón de hombre, hermanos, hermanas, la unidad. Ya en el verso 21, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea la unidad del pueblo de Dios. Verso 22, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. La unidad, hermanos, hermanas, trabajemos por la unidad. Primero, la unidad de los católicos, evitemos, hermanos, hermanas, todo aquello que nos divide, evitemos la crítica, evitemos la murmuración, el hacernos daño, la rivalidad, la envidia, como le dice Pablo a los gálatas. Dejen esa envidia, dejen esa rivalidad, no se coman los unos a los otros. Eso no es el pueblo de Dios. El amor no es envidioso. Busquemos esa unidad, la unidad con nuestros pastores, el pastor que guía a sus ovejas, la unidad de la iglesia, la unidad. Gracias a Dios tenemos la unidad de doctrina, creemos que la iglesia es el pueblo de Dios y creemos en los pastores, creemos que la iglesia era la iglesia fundada por Jesús, pero luego hay tantos encontronazos y podemos morir viviendo en esa situación de enemistad con los hermanos. Podemos morir viviendo en esa situación de enemistad con los hermanos. Busquemos la reconciliación y que la palabra de Dios nos penetre. El mismo Pablo que hoy estamos celebrando su conversión, él nos dice que la puesta del sol que no llegue, que no le encuentren en enojo, que cuando el sol ya va desapareciendo y aparece la noche, que ustedes estén reconciliados, que la puesta del sol no los encuentre enojados, reconcíliense y aquí veo yo en este contexto, hermanos, hermanas, podemos ubicar la oración de las horas canónicas, la última, completas, completar la jornada del día, siempre un examen de conciencia, la iglesia es muy sabia en su pedagogía litúrgica, termina el día, un examen de conciencia y en ese examen de conciencia podemos ubicar lo que nos dice Pablo, que el sol no se oponga, no se ponga, no se acueste en su enojo, acuéstate, reconciliado con tu hermano, con tu hermana, entonces supones realmente que puede haber durante la jornada del día encontronazos, discordias, no debe de haber, pero hay, ahora eso que no debió ser, pero que fue y que no está en el plan divino, en la noche hay que reconciliarse, en la noche hay que reconciliarse, que el sol no se acueste y te encuentre a ti enojado, bellísimo Pablo, cuando leemos eso, creo que el miércoles en la oración de completas, en la lectura, reconcíliate hermano, reconcíliate, el pecado crea división en el pueblo de Dios, el pecado entre los hermanos, haré cualquier discusión seria, profunda entre tú y tu párroco, entre tu colega, sacerdote, diácono, hagámosle caso a la palabra, eso no debe pasar, pero pasó, bueno, si pasó, entonces vayamos a la vida de la palabra, que Jesús dice, no te encolerices con tu hermano, ahora me encolericé con mi hermano, está bien, ya, no estoy viendo la, pero, otra vez, salen la palabra, me encuentro, salen la palabra, me encuentro, cuando ya va llegando la tarde, el sol se acuesta, reconcíliate, reconcíliate, no se caí en la primera, desobedeciendo a Jesús, obedezcamos a su apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, importante la palabra, hermanos y hermanas, entonces Jesús insiste aquí, lo vamos a ver de nuevo, en la unidad del pueblo de Dios, Él nos manifiesta la gloria, la gloria es la manifestación, de Dios, es la presencia de Dios, una presencia que Pablo dice que es una luz inaccesible, la presencia de Dios es luz, es fuego devorador, entonces dice hermosamente Jesús, yo les he dado la gloria que tú me diste la gloria, la presencia de Dios, la santidad de Dios, Jesús se la da a los apóstoles, para que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno, quiero comentar brevemente, hermanos, lo que decíamos ayer, como el gran pecado del protestantismo, ha sido que ha dividido a la iglesia, hubo una primera división en la iglesia, en el 1051, de la iglesia ortodoxa, la iglesia de occidente, Roma, pero aquí hay una gran diferencia, hermanos, una grandísima diferencia sustancial con respecto a la división de Martín Lutero y los otros reformadores, nuestros hermanos orientales, orientales se dividen de nosotros, los católicos, que tenemos como mayas Roma, pero no quitan nada, no quitan los sacramentos, no quitan la tradición apostólica, solo quitan a Pedro, que es como el fallo eclesiológico de los ortodoxos, el gran fallo eclesiológico de los ortodoxos es que han quitado a Pedro como cabeza, y eso ha tenido consecuencia en ellos, no ha tenido consecuencia en la santidad, hay santidad en la iglesia ortodoxa, y siempre menciono a uno de mis santos favoritos, después de la división, es San Serafín de Sarov, un santo de altura, y él se hizo santo en la iglesia ortodoxa, que no acepta a Pedro como cabeza, ¿cuál es la consecuencia no buena para la iglesia ortodoxa, que son iglesias nacionales? La iglesia ortodoxa no tiene como la comunión universal que tenemos los católicos, no hay una comunión así profunda entre la iglesia ortodoxa rusa, de Rusia, de Grecia, y las demás, que son iglesias nacionales, ellas mismas, pero no hay una unidad profunda entre la iglesia ortodoxa, eso no lo tenemos los católicos, que tenemos una cabeza visible que nos une, el Papa, la iglesia dominicana, no hay una iglesia nacional dominicana, separada de las demás iglesias, es una belleza de la iglesia católica, hermanos y hermanas, la iglesia dominicana, no hay una iglesia nacional, separada de las demás iglesias, de Puerto Rico, de Haití, de Cuba, de Roma, nosotros somos una iglesia peregrinante, pero en una unidad profundísima, con la iglesia de Puerto Rico, con la iglesia de Cuba, con la iglesia de Nicaragua, con la iglesia de Brasil, con la iglesia de México, esa unidad no la tienen los ortodoxos, ese ha sido su gran error al separarse de Pedro, pero al tener los siete sacramentos, y tener la tradición apostólica, pero sin la cabeza que es Pedro, ellos consiguen santidad, pero lo evangélico no, lo evangélico, quitaron el sacramento fundamental, la eucaristía, y la tradición apostólica, quitaron la vida religiosa, el monacato, que nació en Oriente, pobreza, obediencia, y castidad de los monjes y monjas, eso jamás, ellos lo han quitado, y siguen, los evangélicos no quieren saber de eso, entonces quise hacer esta otra explicación, que lo único que nos separa de, hay cuestiones doctrinales, pero no son, ya eso se ha resuelto, por ejemplo el filioque, para los ortodoxos, el Espíritu Santo procede solo del Padre, para los católicos procede del Padre y del Hijo, pero ya los grandes teólogos, como Ives Congal, han resuelto eso, eso es cierto, que son maneras diferentes, de aproximarse al gran misterio, el unitario, al gran misterio, el unitario, que no son cuestiones de elegía, entonces hermanos, hermanas, Jesús insiste en la unidad, busquemos la unidad, de todos los creyentes en Dios, primero la unidad de todos los creyentes en Cristo, los cristianos, en la iglesia católica, y de todos los creyentes en Dios, en la iglesia católica, como decía ayer, el fundamento teológico de esto, hermanos y hermanas, es que solamente existe un Dios, un trino, y ese Dios se ha revelado, creer en Dios, creer en religión, es estar religado, religión, religado, a una trascendencia, pero no hay miles de trascendencias, existe una trascendencia, existe un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es el motivo de trabajar, para que los musulmanes, los hindúes, los budistas, taoístas, vengan al cristianismo, en su máxima impresión, que es el catolicismo, el catolicismo, un único Dios, y una única religión, un único Dios, y una única religión, esa única religión, el cristianismo católico, puede tener, por qué no, diversidad, no podemos pretender, cuando lleguemos a la unión, con los ortodosos, por ejemplo, que toda esa riqueza, de la liturgia ortodosa, desaparezca, y acepten, solo la liturgia de Roma, no, los católicos, los católicos de occidente, no podemos quedar, con la liturgia de Roma, los católicos, unidos al papa, se pueden quedar, con la liturgia, que ellos tienen, y ahí está la diversidad, pero es un único pueblo, un único pueblo, con un único pastor, visible, Un único pueblo con un único pastor visible, el Papa, Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y este texto, hermanos y hermanas, es vinculante. Esto no es opcional. Como los ortodoxos y los protestantes. Vamos a tener una iglesia, pero sin Pedro. No. No, y no, y no. Ese texto es vinculante. Y Jesús no se equivoca. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Los resultados están ahí. La única iglesia que conserve esa unidad fundamental es la iglesia católica, unida a Pedro. Esa unidad fundamental no está en el protestantismo y no está en nuestros hermanos ortodoxos. Bien, hermanos y hermanas, busquemos la unidad de todos los creyentes bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica, la que fundó nuestro Señor y salvador Jesucristo. Adorémoslo con el corazón de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Amén.